Pero en este momento estamos en comunicación telefónica con Holanda, allí está el gobernador de la provincia de Río Negro porque esta tarde se firmó un importante convenio entre ambos países. ¿Cómo le va, gobernador? Muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Buenas noches, saludos a todos Río Negro. Muy bien, bueno, con expectativas luego de la información de la firma de este convenio que se realizó por parte del INVAP allí en Holanda. Cuéntenos algunos detalles de la construcción de este contrato del reactor de parte del INVAP. Sí, bueno, en principio la importancia estratégica que tiene poder haber sido adjudicado en esta licitación cuando competimos con empresas de Corea del Sur y empresas de Francia. Se trata de un reactor que tiene la finalidad de producir radisótopos. ¿Para qué? Para que la medicina luego pueda tratar los casos de cáncer o de leucemias o todo aquel tipo de enfermedades que son tan delicadas y tan graves. Entonces se trata de una protección de este reactor que nos va a permitir, bueno, a INVAP estar en Europa construyendo un reactor de esta característica. Bien, INVAP siempre, ¿no? El orgullo de todos los rionegrinos. Se hizo la firma de este convenio en el día de hoy. ¿Cómo es el plazo para la ejecución? En los próximos dos años la empresa va a llevar adelante la elaboración del proyecto ejecutivo, de la ingeniería de detalle, o sea, todo lo que es la complejidad que tiene una obra de características y después de los dos años, cuando la autoridad regulatoria nuclear holandesa lo apruebe, se empezará con la construcción, ¿no? Se dan en cuenta también que esta obra tiene como socio, INVAP, a uno de los holdings de construcción más importantes de Holanda, con una empresa que tiene más de 6.000 empleados, con lo cual INVAP hace el reactor, pero la empresa holandesa es la que hace toda la parte civil de la obra de este gran municipio. Muy bien, un gran trabajo una vez más de parte de INVAP, el orgullo de todos los rionegrinos. ¿Se aprovechó este viaje para algún otro tipo de trámites o solamente era esta firma de convenio, gobernador? No, no, era por este tema. Estuvimos, bueno, ayer en las horas finales de la negociación, anoche se discutió hasta altas horas de la noche y hoy en la mañana en la residencia del embajador de Argentina en Holanda se llevó adelante la firma de este contrato y después durante el día hemos estado en contacto ya sea con la fundación que contrató INVAP y con la empresa socia. Y mañana en la mañana hay que pasar el lugar donde se va a emplazar este rector. Bien, en la visita que tuvo hace algunos días atrás con el presidente de la Nación, Mauricio Macri, ¿se había hablado de este tema? ¿se había mencionado? Sí, se había hablado. Se había hablado y el presidente fue la primera persona que nosotros le dijimos y le contamos de que habíamos obtenido esta licitación, ¿no? Así que también, bueno, él tuvo mucho que ver porque en ocasión de su viaje anterior a Holanda había hablado con el primer ministro de esta obra y no sé si se había tenido que ver pero siempre el presidente se preocupó por la obra de INVAP y por otro lado había sido... fue el Estado Nacional a través de la decisión del presidente que avaló con distintos documentos la oferta económica que tenía que hacer. Muy bien. Gobernador, no lo molestamos más, le agradecemos muchísimo por estos minutos que se tomó para dialogar con nosotros. No, por favor, agradecido soy yo. Saludos a todos los televidentes de Canal 10 y bueno, ratificar una vez más el orgullo que significa para la provincia de Río Negro tener esta empresa que es empresa propiedad de la provincia, a sus 1.400 trabajadores que dan lo mejor de sí para tener esta empresa como tantos otros que llevan adelante la educación, la salud, la seguridad en esta querida provincia que todos los días tienen una noticia positiva. Así que muchas gracias a todos. Sin ninguna duda. Gobernador, muchas gracias. Buenas noches.